Música Analizaremos ahora el solo que hizo el maestro Hernán Contreras en el Bombardino En la canción La Pata en el Suelo Este solo lo interpretó con la banda en vivo en un concierto que hubo en Sabana Larga Atlántico Ya hace algunos años, hace 4 o 5 años En tonalidad para instrumentos en mi bemol está en do mayor, el solo está en do mayor Pero en tonalidad, la tonalidad real o tono de concierto es mi bemol mayor Escuchemos el solo completo y vamos viendo la partitura para ir analizando enseguida el solo Luego escogemos el fragmento que vamos a tomar de ejemplo Y analizamos el solo como tal o el fragmento Música 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 Ahora escuchemos el fragmento que tomaremos como ejemplo para el tema que estamos estudiando Música Música Como ya les decía para instrumentos en mi bemol el solo estaría en la tonalidad de do mayor Do mayor es la tónica, el acorde de do mayor y el acorde de sol 7 es la dominante Recordemos que para el acorde de tónica de do podemos usar la sexta o usualmente Casi que generalmente se usa la sexta También es posible usar la septía mayor pero Es más común el uso de la sexta que de la sexta mayor en este contexto Si se usa la sexta mayor pero es más común el uso de la sexta Comencemos a analizar entonces la melodía En esta primera parte está en dominante, está en sol 7 En esta segunda parte está en tónica, en do 6 o en do mayor Comencemos a analizar la melodía Comienza con las notas sol que es la fundamental del acorde Si que es la tercera, re que es la quinta Va nuevamente a la tercera, repite la quinta que es este re Y luego hace sol fundamental, fa séptima menor o séptima del acorde Y re que es la quinta Este motivo, y esto es algo muy usual Que se hace mucho en este contexto Creo que en todos los contextos musicales se hace esto Tomar un motivo y repetirlo y repetirlo Con las variaciones que se les puede hacer Pero este contexto no es ajeno a eso Y miremos que acá hacen este motivo rítmico melódico Sol, fa, rey Lo repite en el segundo tiempo del compás Ese compás se repite en este otro O sea, se repite el motivo nuevamente dos veces Ya el motivo se viene haciendo uno, dos, tres, cuatro veces Y en el siguiente compás que pasamos a do A la corte de tónica Seguimos repitiendo ese mismo motivo Pero hay una variación melódica Obviamente para que encaje mejor, por decirlo de alguna manera Con el acorde del momento Ya estamos en do En el acorde de tónica Y aquí hace la, que es la sexta Sol, que es la quinta Y mi, que es la tercera Sol, la, sol, mi Y se repite el motivo Con las mismas notas Porque seguimos en el mismo acorde Se repite el motivo, se repite el motivo Y finaliza este fragmento del solo Con las notas la, que es la sexta Y sol, que es la quinta Ahora, en todo este, con todo este fragmento Podemos confirmar Que usando solamente notas del acorde de tetrada Podemos crear una melodía O un solo O una improvisación Como llamarlo O podemos improvisar un solo Solo usando Notas del acorde de tetrada O del arpegio de tetrada Como queramos mirarlo Solo usando notas del acorde Todo esto Sigue Son, que nos vemos ¡Suscríbete el canal! ¡A matemán! ¡Suscríbete el canal!